Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Espíritu Faradia, conocida en la comunidad como Sacerdotisa Aradia. En esta ocasión reflexionaremos y meditaremos sobre la luna nueva en Pisces, la cual entra el domingo 10 de marzo a las 10 horas Tiempo de México. Es un momento ideal para darnos una pausa y hacer una profunda introspección y establecer nuestras intenciones e iniciar acciones que podrían florecer con la próxima luna llena. Este plenilunio será el último de este invierno y estará en el grado 24 de Pisces. Pisces es el signo astrológico de ensueños y misterios, de emociones profundas y representa el idealismo y el romanticismo empedernido. Es el signo de agua y del inconsciente. Su energía es profunda, como las profundidades del mar. La luna nueva en Pisces indica un momento para escuchar tus sentimientos y dejar que tus emociones reinen libremente. Algo nuevo te llevará a lo más profundo de tus emociones. Este plenilunio nos invita a tomarnos un tiempo para ordenar nuestras emociones, ya sean buenas o malas. Tómate un tiempo para hacer algo de arte, poesía o escribir en un diario. Necesitas estar contigo mismo y sentir sin ningún juicio, ya sea de los demás o de ti mismo. Nos han hecho creer que hablar de emociones es cursi y no. Hablar de emociones o vivir las emociones no es nada cursi. Por el contrario, es muy humano. La gente suele reprimir sus emociones. Lo hace porque temen a sentir, a creer que el sentir las emociones los volverá vulnerables cuando es todo lo contrario. El permitirnos sentir y expresar nuestras emociones nos vuelve aún más fuertes, más humanos y más libres. Solo asegúrate de no dejar que las emociones gobiernen en ti todo el tiempo. Pero recuerda, entre más te permitas fluir con las emociones, será más fácil controlarlas. Si por el contrario reprimes tu sentir, será muy difícil que controles tus emociones. Es importante hacer un equilibrio saludable. El mes de marzo es conocido por su naturaleza voluble, su energía cambiante y su actividad geomagnética. Una simple observación al clima no lo demuestra. Puede hacer mucho calor, como también puede sorprender con días lluviosos y fríos por la noche. Esta fuerza de marzo no se puede ignorar. El año actual, 2024, es un año de transición importante, un puente hacia una nueva era que vendrá del 2025 al 2027. El último mes que tuvimos sin planetas retrógrados. Y esta luna nueva nos va a preparar para la temporada próxima de eclipses que tendremos a finales del marzo y principios del mes de abril. Los celtas y otros pueblos antiguos aprovechaban el equinoccio de primavera como un comienzo del año, ya que la naturaleza se reactivaba y florecía nuevamente en este momento. Así que se trata de un periodo de renovación y cambios. Es por eso que hoy te invito a hacer esta meditación para sintonizar nuestras emociones y esas emociones que nos conectan con los demás. Tómate tu tiempo mientras le pones pausa al video para encontrar ese lugar reconfortante donde no seas interrumpido. Busca un lugar donde puedas estar solo, ya sea en la naturaleza o en tu hogar. Un lugar con un ambiente cómodo, sereno, tranquilo, donde disfrutes del silencio. Ambiéntalo con una luz tenue y si quieres pon incienso. Las imágenes no son importantes en este video, por eso te pido que cierres tus ojos, desconectes tu cerebro y abras tu corazón. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta, pero no tensa, mientras respiras profundamente por la nariz. Pon las palmas de tus manos sobre tu regazo. Haz consciente tu respiración, tus sensaciones corporales, especialmente las que estén presentes en la parte central de tu cuerpo, como garganta, pecho, vientre. Simplemente observa, no hay nada que cambiar. Permítete a ti mismo, a ti misma, a hacerte presente en este momento. Deja que tu respiración fluya a su propio ritmo natural. Mientras te conectas con tu fuerza interior, con tu ser interior. Siente como en cada respiración, te relajas y te conectas contigo mismo y con cada exhalación. Sueltas todo estrés o preocupación. Respira luz, paz, tranquilidad. Exhala, estrés y desharmonía en tu interior. Respira profundamente y conéctate con tu corazón. Siente la energía del amor. Siente como tu corazón se enciende con cada luz blanca luminosa que dejas entrar a través de tu respiración. En este plenilunio visualiza el portal de tu corazón y cómo te vuelves poco a poco pequeño o pequeña frente a este portal. Abre ese gran portal para descubrir lo más íntimo y secreto de ti. Entra sin miedo y te transportarás a un lugar del mar. En este plenilunio visualiza un gran mar. En este plenilunio visualiza un gran mar, tu mar, en que el agua esté muy tranquila. Un agua perfecta, con temperatura perfecta. Entra en el agua. Comienza a sentir su sensación. Comienza a nadar sintiéndote completamente relajado, relajada. Comienzas a moverte, a nadar, a dar vueltas y a jugar con el agua en tu interior. Haz conciencia que el signo de Pisces es un signo de agua que te lleva a lo más profundo de tu ser. Esta agua te va a llenar, aún más hacia adentro, visualízate, buceando, en tu propia profundidad. En tu propio mar, observa los peces y sus variados colores. Entre más profundo vayas hacia adentro, más encontrarás esas bellas rarezas. Y descubrirás la magia de sus colores vibrantes y brillantes. De pronto, llegas y te encuentras con otro portal. Sí, un portal dentro de lo más profundo de tu mar. Del portal, saldrá un animal acuático a recibirte. Él será tu guía en este viaje de introspección. ¿Qué animal es? ¿De qué color o colores es? Él es el guardián de este portal. Míralo a los ojos. ¿Qué te transmite? ¿Qué te comunica? En estos momentos, aceptas la invitación de este guardián a entrar más allá de ese portal. Entra y descubre un mundo distinto dentro del mismo mar. Nota y observa otras especies raras marinas, con diversos colores. Colores que jamás hayas visto o especies que no hayas visto antes. Veces que emiten su propia luz florescente. Estás rodeado en un lugar seguro, hermoso y mágico. Comienza a experimentar sensaciones diferentes en tu cuerpo. Una energía diferente. Te sientes relajado, tranquilo. Y comienzas a sentir que conectas con lo más profundo de tu cuerpo. Con tus emociones. Te enamoras de estos hermosos paisajes acuáticos y los animales que te dan la bienvenida. Y te siguen. Tu guardián te habla y te pide que continúes y sigas. El te lleva a un lugar muy especial. A una cueva de cristal. En su interior hay una luz muy brillante. Y al entrar sientes como esa luz sincroniza con tu corazón. Y empieza a hacer una limpieza de todo tu cuerpo. Se conecta con todos tus chakras. Te empiezas a sentir alineado y en paz. Esa luz de tu corazón se vuelve mucho más brillante y se expande a tu alrededor y alrededor de esa cueva de cristal. En este lugar es mucho más fácil para ti ir más y más hacia adentro de ti. Recuerda que cuando has escuchado a tu voz interior, a tu intuición. Esas veces que has hecho caso a ese sentimiento, a esa guía interna, que no puedes explicar, pero que simplemente te guía. Es mucho más fácil sentirla si estás tranquilo, si estás respirando en paz, si estás sintonizando en el aquí y en el ahora. Conéctate con esa intuición. Pídele que te lleve siempre de la mano para que sepas qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. Para que permitas que tu alma te guíe a la magia que te espera. Para que no te limite y te abras al universo. Cuando estás en paz, es mucho más fácil. Tu guardián te pide en estos momentos que hagas un compromiso con tu ser interno. Para buscar esa paz cada día, para que te permitas un momento sagrado, aunque sea breve, pero que sea solo para ti. En estos momentos, tu guardián acuático te dará un mensaje que necesitas saber ahora. Pueden ser palabras, imágenes, o puede ser algo que te va a llevar después. Agradecele y pide a tu guardián, aquel que abrió el portal de tu alma y te llevó a lo más profundo de tu ser. Retírate y despídete de tu guardián, de esa maravillosa cueva de cristal. Ahora, sintiéndote conectado contigo mismo, ahora, te llevas toda esta luz y brillo, que ahora emana desde tu corazón. Que te llena todas las células y mientras expandes tu luz, empiezas poco a poco a subir, por donde descendiste. Regresa hacia arriba, iluminando todas las áreas por donde vas pasando. Vas subiendo y el guardián te va acompañando hasta que llegues a la superficie. En estos momentos te sientes muy cómodo en las profundidades del mar. Da gracias a tu guardián por esta linda experiencia y por el mensaje amoroso que te compartió. Despídete de él. Ahora, haz consciente tu respiración de nuevo. Mientras vas regresando poco a poco, sostén el aire unos segundos y exhala. Vuelve a respirar profundamente mientras vas sintiendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies y los vas moviendo lentamente. Exhala. Exhala. Puedes estar en paz y armonía contigo. Puedes practicar esta meditación cuantas veces lo deseas. Si te gustó la meditación, dale click al icono de la manita con el pulgar arriba y compártela con quien más quieras. Si deseas profundizar en tu sanación espiritual, te ofrecemos nuestros servicios vía online y presencial que tenemos en nuestro centro holístico Espíritu Faradia, donde encontrarás lectura de tarot, lectura de oráculo, lectura de runas y los vikingas. Terapia de sanación energética y emocional, interpretación de tu carta astral, sanación de tu niño interior, así como nuestros diversos talleres, ceremonias, cursos que damos a lo largo del año. Si te interesa saber más, contáctanos por WhatsApp y te mandaremos la información que requieras. Aprovecha este 2024 para renovar tu energía con la mejor vibra de nuestros servicios que te ofrecemos.